... Para nosotros, para la Ciudad de Buenos Aires, es un placer poder estar presentando esta muestra y un honor también poder tener a Aldo César en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. Felicitaciones a todo el equipo del museo y en particular a Victoria. Quiero agradecer su presencia, entusiasmarlos y que puedan divulgar por Buenos Aires sobre esta gran exposición y traer a todos sus queridos y allegados. Gracias por estar aquí y gracias por venir. Esta exposición para mí es una exposición muy importante, sobre todo por el concepto de curaduría que hubo cuando durante cinco meses el Museo de Arte Moderno invadió mi estudio y convivió conmigo en mi trabajo y vieron ni más ni menos que 800.000 fotos de archivos y dirigieron 700. Es un gran honor para mí y es una exposición montada como en el mejor lugar del mejor país del mundo. No deja de ser una síntesis, una enorme síntesis que refleja mi andar, mi forma de caminar y de avanzar en los años dentro de una línea que es, si se quiere, un estilo propio, que creo que es un aspecto muy importante que un artista trase su camino. El valor justamente es ser fiel a los sentimientos que uno tiene, hacer lo suyo, que no compita con lo de nadie, no tiene importancia, no existe la competencia y creo que se ve que me he movido en todas las direcciones con todo tipo de cámaras, hoy con el teléfono que anda muy bien y hay muchas fotos de teléfono, y hay polaroids, hay muchas cosas experimentales. No estoy todo digital o todo analógico, sino que mezclo las dos cosas, trabajo con muy viejas cámaras y con las cámaras nuevas y como con las cámaras digitales, fotografío en manual, hago el mismo trabajo que si tuviera una cámara analógica, o sea, no uso los automáticos. Tengo muchas ideas, tengo varias producciones esperando para ponerlas en marcha, en 10 días estoy en Nueva York presentando un libro que me publicaron de 8 kilos, que es en inglés, en la feria de fotografía A-Pod y en el consulado argentino. Luego vuelvo a Buenos Aires y después tengo otro viaje y sigo en acción todo el tiempo. Y me van a publicar en 2019 en Nueva York un libro sobre la ciudad, mi segundo libro sobre Manhattan. Gracias. 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 Gracias.